La Secretaría de Educación de Gobierno del Estado en San Luis Potosí anunció que por indicaciones del gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, y atendiendo las recomendaciones emitidas por los servicios de salud, se pospone una semana más el regreso a clases presenciales en todos los planteles públicos y privados de educación básica del Estado, por lo que se continuarán las actividades académicas a distancia del 31 de enero al 4 de febrero. El titular de la dependencia estatal, Ernesto Jesús Barajas Ábrego, explicó que se continuará con la comunicación entre alumnos, alumnas y las y los docentes a través de las distintas vías que se han venido utilizando durante este periodo de contingencia, e hizo un llamado a permanecer en casa atendiendo los protocolos de prevención a los que se han exhortado, con la finalidad de mantener el riesgo de contagio al mínimo. En lo que corresponde a los niveles medio superior y superior, continúan con un trabajo híbrido escalonado y semipresencial, siendo conscientes de las necesidades de aprendizaje en estos niveles educativos, añadió. El funcionario reiteró que esta medida se toma de acuerdo a las indicaciones del titular del Ejecutivo con el propósito de proteger la salud de los niños, niñas y jóvenes, así como de las y los trabajadores de la educación, por lo que pidió permanecer atentos a la información oficial que se dé a conocer en torno a la fecha posible para un retorno a actividades presenciales. Para Noticieros CableRB, Ana Ramos.